La Zona Cero En aquella latitud Incluso ciudades subterráneas Vamos a hablar de ellas con Carlos Canales ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Hoy vienes vestido de gaucho, ¿eh? Claro, sí, ya, va a estar en La Pampa Bueno, un poco al norte de La Pampa Viene un poco ambientado, ¿eh? Está muy bien Sí, empezaban las boleadoras Sí, 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 pero fíjate Jesús Callejo ¿Qué tal? Que viene vestido de ingui o patagón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo peor es que arrastra un ñandú, fíjate Bueno, pues ya estamos perfectos Bueno, yo vengo de Carlos Gardel, a mi vista Estamos totalmente equipados Sobre todo Carlos con las boleadoras Sí, sí, sí Bueno, pues estamos en el Cerro Uritorco Como hemos anunciado a nuestros oyentes Y es ese lugar paradigmático del misterio en Argentina ¿Verdad, Jesús? Pues sí, yo creo que uno de los focos calientes Que hay dentro del mundo de la ufología últimamente Es el Cerro Uritorco Estamos hablando de la provincia de Córdoba En Argentina Y visita obligada para aquel que le interese En todos estos temas Y quiera ver casi un ovni con seguridad Porque prácticamente no hay habitante Por las proximidades de Capilla del Monte Que es la localidad más cercana Que no haya visto en algún momento Alguna luz Algún objeto volante no identificado Algún ser luminoso Incluso transparente Que se ubica en una mítica ciudad Que sería la ciudad de Erc Que estaría justo debajo del Cerro Uritorco Por lo tanto estaríamos hablando de dos misterios Una montaña sagrada Sagrada incluso ya para los indios como chingones Y un lugar donde estaría Pues como un centro del mundo Uno de esos centros del mundo Si mirar es a Garta o a Sambala Que sería la ciudad de Erc Una ciudad subterránea Que sólo pueden entrar ciertos iniciados Que sólo pueden entrar personas Que tengan la preparación y los conocimientos adecuados Y que todo ello es lo que da a este enclave Pues una especial magia Un especial misterio ¿Cuándo se hace popular, Carlos? Realmente, bueno El hecho esencial es del año 1934 Cuando en la cercanía del Cerro Uritorco Que por cierto El Cerro Uritorco Esto es un pequeño matiz Porque es muy importante ya Desde los tiempos de la Comunicidad Española Aunque no tenía atribuida En aquel entonces Ninguna consideración mágica Salvo por los indígenas lugareños Los que ha citado Jesús Los come chingones El nombre no es en broma Ni tampoco por los grupos Que habían tenido ellos a ellos Como la cultura ampajango Que al parecer Según los restos encontrados Podría llegar a tener Incluso 10.000 años de antigüedad Bueno, digo que llamaba mucha atención Porque dentro de lo que es El municipio de Capilla del Monte Y de las sierras de Apunilla Es el más grande y alto de todos De hecho lo llaman el Cerro Macho Así que era por lo que era famoso Entonces el año 1934 Un ocultista argentino Que se llamaba Orfeo Ulises Descubrió cerca Muy cerca del Cerro Uritorco Un bastón, un bastón de piedra Al que se le llamó el bastón de mando Este fue el hecho esencial Que es decir A partir de entonces Se descubrió la cantidad de cosas Que ocurrían ahí Y que para los indígenas Como los indígenas de Argentina Habían sido exterminados Pues poco podían haber transmitido Pero los colonos Es decir, los colonos Que habían llegado a lo largo De la segunda mitad Sobre todo del siglo XIX Cuando la zona se pone En explotación agraria y ganadera Pues habían heredado De los pocos indios Que quedaban en la zona Las leyendas de que allí De verdad ocurrían Cosas muy extrañas Y no solo lo habían heredado Jesús ha caído Una cosa esencial Es probablemente Yo diría Podemos hacer apuestas Aquí no está Palo y Arrubia Pero probablemente Es el lugar del mundo Donde más luces se ven Luces misteriosas Yo no creo que ninguno Sea capaz de concentrarlas A tal nivel Y además una zona tan pequeña Y como muy bien dice Jesús Todos los que han estado allí En un momento dado De su vida Lo han visto Ese es el punto de partida Que lo convierte En algo muy conocido Pero en realidad Para los habitantes de allí Ya era un lugar misterioso Lo que pasa No tenía trascendencia Ni fama mundial En esta etapa contemporánea 70 años 70 años Lo que pasa es que hay una fecha Una fecha que marca Yo creo que el inicio De todo el misterio Es cierto que anteriormente A esta fecha que voy a citar Que es el 9 de enero de 1986 Ya había Había habido avistamientos Había habido contactos Lo que se cuenta de Oceo Ulises Que descubrió este bastón de mandos Que luego fue buscado Por Guillermo Terrera Y que después en un programa Ya mítico y también famoso De Fernando Jiménez de Rosso Lo tuvo en la mano Lo tuvo en la mano De ese bastón de mandos Estamos hablando Es como así Como de un metro y algo Eso, sí, sí Además Bueno, pues es verdad Dicen, ¿no? Los que lo han tocado Con una vibración muy especial Y que posiblemente Pues se venía transmitiendo De mano en mano Hasta que llega a Oceo Ulises Que era el maestro De Guillermo Terrera Que él lo tuvo Hasta que murió Porque murió No hace demasiado tiempo Y ahora se lo disputan Determinadas personas Incluso determinadas instituciones Para conservarlo O mostrarlo En algún museo Y decía Que es en el 1986 El 9 de enero Cuando se puede decir Que empieza la edad moderna Del cerro Uritorco Y además No está de más Decir Que significa El cerro Uritorco O bueno Uritorco en general Para lo que eran Los extintos indios Como chingones Los pobladores De aquella zona Para ellos El cerro O significaba El cerro que truena O la montaña sagrada Lo cual yo creo Que nos pone Sobre la pista La cantidad De fenómenos anómalos Que se han producido Allí A lo largo del tiempo Y el 9 de enero De 1986 En esta zona De Uritorco Empieza a coger Fama mundial Porque se aprecian Unas huellas Las huellas Posiblemente Más grandes Dejadas por Una supuesta nave ¿No? Nave extraterrestre Para algunos Para otros Posiblemente Una Proma mayúscula Pero el hecho Es que aparece La silueta En la Sierra del Pajarillo Una de las laderas Del Cerro Uritorco De 122 metros De largo Por 64 de ancho Algo gigantesco Y además algo Con una forma esférica Aparentemente De alguna nave Que allí se posó Y testigos Hubo muchísimo ¿No? En concreto Se habla de Gabriel Gómez Que por entonces Tenía 11 años Y de la anciana Esperanza Gómez Ya fallecida Que son los que describieron Con más lujos y detalles Porque fueron como testigos Presenciales Del fenómeno Porque después hubo muchos Que vieron la huella De hecho permaneció allí Durante meses Bueno pues a partir De ese 9 de enero Del 86 Aunque la mayoría De la gente No vio ninguna nave Pero sí Vio las huellas Empiezan a producirse De una forma consecutiva Año tras año Distintos fenómenos ¿No? Ya de avistamientos De truenos inexplicables De cosas Que se ven Y que O se intuyen De gente que dice Que ha sido tocada En los hombros Algo muy parecido A lo que ocurre Con el barranco de Badajoz Que alguna vez Lo hemos comentado En Tenerife Muy cerca de Guimar Y en ese momento Se convierte ya En el epicentro De todo buscador Del misterio Va a buscar lo que hay Hay cantidad De videntes Y de contactados Que dicen estar En contacto Con esa humanidad Subterránea De la civilización De él Y se lía la madeja Por decirlo así Ese es el momento clave En 1986 Bueno y aquello Bueno y aquello parece Un lugar de peregrinaje ¿Verdad Carlos? Sí, sí Lo es Sobre todo Muchos movidentes Con sus acólitos Lo es Sobre todo Porque además Normalmente Y además aquí lo hemos hablado Los lugares donde se producen Fenómenos mágicos Tienen el problema Que esos fenómenos Son difíciles De constatar Porque siempre se dice El ejemplo Bueno claro Pero cuando ya alguien Va en serio a mirarlo Allí no hay nada Bueno ahí es donde ocurrió Después de la fecha Que ha citado Jesús Algo sorprendente Y es que el 4 de mayo De 1998 A las 8 menos 20 De la tarde En hora local Hace un ratito Sí, sí Hace prácticamente nada Había un equipo De la televisión argentina Que estaba en la provincia De Córdoba Precisamente Haciendo un especial Sobre ovnis En general En la provincia de Córdoba Lo formaban tres periodistas Cristian Pérez Sergio Los Santos Y Aníbal Fernández Que de repente A esa hora A las 8 menos 20 Del 4 de mayo Se encuentran a 500 metros Con una gigantesca Luz luminosa Que se mueve Hacia su dirección Bueno obviamente Es decir Como se puede imaginar Cualquiera Se quedaron tardas Absolutamente cortas Que fueron aparentemente Bueno no pudieron filmar nada Y fue En principio Podía haber sido Una buena oportunidad Pero No obstante Nada más llegar al hotel Cuando estaban Preparando y guardando El equipo de filmación Volvieron a ver de nuevo La enorme luz Esta vez la filmaron entera Pero uno de los miembros De equipo hizo algo Muy interesante Es que se puso en contacto Inmediatamente con el aeropuerto local Para verificar si en aquel momento Algún avión de línea O algún objeto volador Volaba sobre la zona Y le confirmaron Que ningún avión en la zona No había ninguno En ese momento Y que había un absoluto silencio radar Es decir Que no había ningún eco en el aire Es decir Que no había ninguna nave En teoría volando Sobre el espacio aéreo De Capilla del Monte Cuando en realidad Lo estaban No solo viendo Sino además filmando Esa filmación la tengo yo Por cierto La del año 98 De la televisión argentina Y es sorprendente Es una filmación curiosísima Porque la verdad Es que Es una de las Para mí De las más Asombrosas Que he podido ver Porque sobre todo En este caso Enlazaba con el hecho El hecho de que Al mismo tiempo Al otro lado De la línea telefónica Alguien estaba diciendo A los camarógrafos De la televisión argentina Que no había nada Volando en ese momento Sobre Capilla del Monte Algo realmente fascinante Jesús ¿Qué se supone Que hay en el subsuelo Bajo el cerro Uritorco? Bueno Pues ahí entra un poco La parte mística Se podría decir Hay una parte visible Que es todo esto Que estamos comentando Y son unos pocos casos De los miles Que se han registrado Pero antes Yo creo que es importante Resaltar Que estamos hablando De un triángulo magnético De un triángulo Porque muchos investigadores Han enfocado Como tres puntos Que sería un poco El triángulo Donde más casos anómalos Se están produciendo Pero que tiene Como una pequeña Explicación geológica Porque se ha encontrado Una gran cantidad Una concentración De pirita En las profundidades De este área serrana ¿No? Sobre todo En algunas zonas De una forma muy especial Lo cual parece Que puede originar Pues muchas alteraciones Electromagnéticas Sobre todo En las brújulas En las grabaciones En instrumentación De aviones Que realizan Buenos comerciales Y que puede Deberse a lo mejor El que se averíe Justo cuando lo están Sobrevolando Bueno El hecho es que En esa misma zona Se han encontrado Globos aerostáticos Hasta un satélite De comunicación Que cayeron Por las inmediaciones Del pueblo de Copacabana Como si la zona Fuera un imán De atracción ¿Te acuerdas? Como aquella zona del silencio Que hemos comentado Alguna vez también En México Bueno Pues un potente imán Eso puede explicar En parte Muchos de esos fenómenos Visibles Pero Hay la otra parte La invisible La parte mística Donde ahí están Los contactados Los que dicen Estar en comunicación Con estos habitantes Espirituales Y etéreos De una ciudad Intraterrestre Que es la ciudad De Erx Claro Y aquí ya la imaginación Se dispara Porque hay muchísimos libros Desde luego Aquello se ha convertido En una especie De Fátima De la ufología Porque ya están allí Los videntes Los que te venden El agua bendita Los libros Que dice que O te dan Los métodos Para comunicarte Con los habitantes De Erx Es decir La especulación Pura y dura Lo que siempre ocurre En estos lugares mágicos Pero bueno Básicamente En esta ciudad Intraterrena Si extraemos Un poco la información Diversa información Que nos ha podido llegar Se habla de que En su interior Se encuentra El templo de la esfera Y los tres espejos Los tres espejos Mágicos Por supuesto Por los cuales Hay una especie De intercambio cósmico De datos Con todas las galaxias Y por los cuales Y ahí hay un poco También la imaginación Desbordada Desde mi punto de vista Pueden controlar A la humanidad Que están En un nivel De conciencia Determinado Es como si Fueran siguiendo A sus elegidos Gracias a esta especie De tecnología Sutil Gracias a estos tres espejos Y ellos Atraen A sus inmediaciones Aquellas personas Que gracias Gracias a su estado Evolutivo Pues están En consonancia Están En vibración Bueno Verdad o no verdad El hecho es que Muchos ruidos Muchos movimientos De tierra Se han producido En las mediciones Del Cerro Bitorco Y los creyentes Piensan que se debe A la actividad De la ciudad Subterránea De Erx Si Vimos algún documental Precisamente De Fernando Germán del Ocho Si exacto Se veía una señora Verdad Que estaba allí Que casi vivía allí Y se sentía Especial La iluminada Elegida Esa es la historia Por eso Yo no sé Hasta qué punto Porque muchas ciudades De este tipo Las hemos encontrado En otras partes Del mundo De hecho Hay algunas Más inaccesibles Pero esta Al fin y al cabo Aunque no sea accesible Pero tiene una ubicación Geográfica concreta Pero cuantas veces Hemos hablado de Paititi De los buscadores De Paititi Como esa ciudad mítica Pues en fin Muy emparentada Con antiguas culturas Y con los hermanos mayores Con esa especie De hermanos del cosmos Que estarían velando De alguna forma Por la humanidad Son como la hermandad blanca A diferencia de esa orden negra Que estaría ubicada En alguna otra parte Del mundo Bueno pues parte De esa hermandad blanca Estaría en Erx Pues para ser una ciudad Misteriosa Carlos Que popular es Es como un mercadillo Solo falta un cartel ahí Gigantesco y luminoso De aquí Y además ha hecho eso La cantidad de concentración De gente Que está ahí intentando Conectar 100.000 extraterrestres Aquí un cartelón gigante Lo que sea 10 a 24 horas A veces es lo normal En todos estos sitios Lo que suele acabar ocurriendo Pero solo extraterrestres Si en principio No son extraterrestres Se supone Es una ciudad conectada Somos con Sambal Y con todos los mitos Si es que se ha tibetanizado Aquello Pero por allí no fue Odessa ¿No? No, quiere decir Que esto se ha tibetanizado Mucho porque Rápidamente Ha habido Todo tipo De vinculaciones Asiáticas Esa cosa como muy divertida ¿No? Donde la gente rápidamente Para buscar alguna especie De origen Que los pobres Los pobres indígenas De la zona No queda ninguno Pues han intentado Alguna manera Vincularlo a algo ¿Y qué se les ocurrió? Pues bueno Vincularlo a los mitos El tibet Que es muy bonito Y con este estilo Pero no hay una comisión De afectados No porque el pueblo El pueblo lo ha venido Fenomenal A Capilla del Monte Imagínate La traeren miles y miles De turistas Todos los años O sea que no hay atucidos No hay Hay de todo Torturados Todo lo que te puedas contar Todo lo que te puedas contar Existe Me llevaron y me analizaron Claro Es muy divertido además No porque estos suponen Que son muy buenos todos Pero es muy divertido Porque había Cualquiera que teclee en internet O en cualquiera De las revistas Especializadas en el tema Le llamara mucho la atención Que si aparecen rumores Sobre americanos Que investigan Que igualmente Había los cobiéticos también Claro Es que probablemente Hablaría alguien con acento ruso Y había dicho Con los rumores De que los rusos Intentaban sacar información de allí No es muy divertido Porque cualquier incidente Por menor que sea En un lugar de ese tipo Generan luego una especie De micromitología Que se autoalimenta además De forma que Cuanto más cosas ocurren Más clases se pueden ¿No es esta zona de chupacabras? Sí, también También, también No es la zona esencial Pero de mutilación en ganado Sí, sí Bueno, mutilación en ganado Como no va a ver en Argentina Aquí en este camión Exacto, sí, sí Pero hubo Pero hubo Es el lugar donde yo iría a mutilar Realmente si fuera chupacabras Sí, sí Una suerte de casa Sí, hay de todo Hay de todo La verdad es que hay de todo Básicamente la verdad es que Hay como dos niveles En la cuenta de Jesús Con los famosos espejos El de apilázuli El de oro Y el de aleación de minerales Disconocidos Que es muy gracioso Y luego la otra versión Que sería la de las luces La aparición constante Y continua de luces en el cielo Que llama mucho la atención Que desde el punto de vista mío A mí es lo que más llamas Jesús y yo hablamos Un día de ir por allí Es lo que más me atrae Me atrae porque Es un fenómeno constatable Entonces se puede Con un poco de suerte que tengas Puedes incluso llegar A tener una filmación aceptable Hay un montón de filmaciones De luces Ni siquiera luces populares En el sentido de la investigación De Javier y Jesús Porque no vengan ese tipo De comportamiento terreno Si no terrestres Si no Si no van Auténticas y claras Luminarias en el cielo Que realmente Debe llamar más entradas Además en el interior Si no hay un tipo de fenómeno En cualquier caso natural En la zona Que subas Puede ser también El movimiento interno De la Tierra Que libere gases Claro En la Tierra Ayer les ocurre algo Si es evidente Pero eso es perificar Lo de la pirita Las altas concentraciones De pirita Que eso es verdad Que puede causar Unas determinadas alteraciones Electromagnéticas Que puede explicar Las alteraciones de las brújulas Y también puede explicar Algunos tipos de fogonazos De florescencia Que tienen un comportamiento Teológico natural Y científico O sea que no hay que buscar Nada raro Claro lo que pasa Que si eso lo juntas Pues a toda esta parafernalia De cosas que estamos contando aquí Y que siempre hay Unos cuantos videntes Unos cuantos contactados Que se encargan En repetir continuamente Que todo eso se debe Pues a los fogonazos De la ciudad intraterrena De Ter Pues en fin El caldo de cultivo Yo creo que está servido Pero bueno Quiero contar un poco La anécdota De un amigo nuestro De los tres que estamos aquí Colaborador de la revista LRV Que es Sebastián Jarré Que él ha investigado En profundidad Este tema Incluso ha publicado Algún otro artículo Y él sobre todo Investigó a los contactados A los famosos contactados Que pululan Ya digo Alrededor del cerro Uri Torco Y en concreto Con Francisco Chechin Y con Hugo Jaime Bueno Los dos Según su punto de vista Eran dos cantamañanas Perfectos Que se estaban lucrando De la credibilidad De la gente Lo digo un poco Con los datos Que él suministraba Y que incluso Los tiene publicados En internet Y él Sí me comentaba Dice Yo no sé si habrá algo O no habrá algo De misterio ahí Porque él es bastante escéptico Lo cual me parece Una postura bastante razonable Pero él Sí se dio cuenta Que los que se decían Contactados Con esta humanidad Con esta humanidad Intraterra Desde luego Su moralidad Dejaba mucho que desear Y vistaba mucho De esa espiritualidad Que se supone A gente que está en contacto Con esa hermandad blanca Con esos seres espirituales Que tienen estos espejos Para controlar De alguna forma A la humanidad Para controlar De una forma espiritual Estamos hablando Entonces bueno Eso es un poco Recalcable Que no es todo oro Lo que brilla allí Que hay mucho oro y calco Que hay mucho bronce Y que hay mucho fraude Y eso es importante Porque mucha gente Que se quiera acercar allí Posiblemente Lo que encuentre No va a ser El ovni puro y duro Sino que va a encontrar Esa especie de engañifa Porque es un lugar Como demasiado conocido Tan conocido Que eso es lo que mata A un lugar mágico Es muy popular en Argentina Es demasiado popular En toda América Latina Ese es el riesgo Que tenemos Me incluyo yo Los que divulgamos lugares mágicos Porque se corre el riesgo De que bueno En este caso Porque bueno Ya digo que es De la romería La parafernalidad es exagerada Pero se corre el riesgo A que acuda Como un imán Y no solo por la pirita Todo este tipo de contactados Pero se me interesa Fíjate aquí O chat En nuestro país Fíjate o chat Y cantidad de cosas Y después la cantidad de libros Cito uno de ellos El de Jorge Suárez Porque se ha convertido Como el investigador mayor Del cerro Uritorco Con dos libros Que publicó Uno en el año 92 Que era Luce sobre Uritorco Y otro en el año 1999 Que era Uritorco El cerro más misterioso De América Y posiblemente No le falte razón Y él cuenta Como de primera mano Y con multitud De testimonios De otros testigos Que él conocía Pues muchos casos Algunos de ellos Los ponen solfa Y otros Que no hay ningún tipo De explicación racional Bueno pues con eso Yo creo que hay que quedarnos Donde posiblemente Que haya un 20% De fenómenos inexplicables Y un 80% De cosas Que posiblemente Estén hasta provocadas Por determinada gente Sin escrúpulos Bueno pero por eso Están aquí en la zona cero Porque estamos por ese 20% Por eso Por eso digo Que es importante recalcarlo Porque sobre todo Porque me lo decía Sebastián Jarré Hace tiempo Dice Cuidado con este tipo De lugares Porque algo ha habido Es un poco como Los lugares que hemos hablado De apariciones marianas Donde se da ese fenómeno Y posiblemente Haya algo sobrenatural En su origen Pero todo lo demás Ya es un poco Enmarañar Enfangar el asunto Pero en este caso Ya digo El zorro Yo creo Y lo sigo manteniendo No digo el que más Pero uno de los lugares Más misteriosos de América Y uno de los lugares Ufológicamente calientes Hablando Con esa terminología Casi casi Bastante pornográfica Pero bueno No es culpa mía No es culpa mía Que los ufólogos Le den por decir Zonas calientes A un lugar que se ven luces Una de las zonas del mundo Donde además Más se ven ahora mismo Que es el cono sur de América Vamos si visitamos Argentina El dinero ahora mismo El cambio es propicio Si bueno El cambio es propicio Para todo ahora mismo En Europa Claro claro Como estamos Que barbaridad Nos podemos acercar Con un puñado de amigos ¿Verdad? Hacer una escursión Si si La verdad es que si Si bueno Además no tiene pérdida Tú llegas a Buenos Aires Y dices Cerro de Torre Y dices Por donde va la procesión Por otro sería Pues en la otra zona caliente Va el paraíso en Chile Si Ahora mismo la costa subchilena Es tremenda Si 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 Bueno por ahí tenemos El fenómeno de Free and ship Y todo esto Exacto Y muchas más cosas La verdad es que Porque además hay una Especie de apertura generalizada De la forcera chilena Con lo cual Está contando mucho No Que está dejando hacer Y entonces Se está informando Con total libertad Y entonces bueno Realmente ahí les parece Pues algo en general Pintoresco Con lo cual La verdad es que Que las noticias son abrumadoras Porque en el momento Que hay transparencia informativa Pues nos hacemos un monográfico Zona 0 por Chile ¿No Carlos? Se puede hacer Un sitio donde tengo que ir Por cierto Próximamente Si Tienes que ir a Chile Acercate a unos pueblecillos Que hay por el sur ¿Verdad? Que son negromanes Que maravilloso Pides allí algo Y te dicen No no Aquí solo hay salchichas Si Bueno En Puerto Varas Y Puerto Montalaz La gran 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 Que fue colonizada Por alemanes Si Bueno Y el 20 también Gracias Carlos Canales Gracias Toma Para ti esta réplica De este bastón de mando Ah que bonito ¿Te gusta? Sí, sí Esa escala Me recuerda A los Indiana Jones Indiana Jones Y para ti Jesús Esta luz popular Que desaparece En cuanto la toques O sea que Por cierto ¿Dónde está? La rosa de los vientos Onda 0